Música No cabrón no se me quita por eso cuando yo muera Que me entierren en el cerro allá por esas laderas Pa' estar entre los maizales y unas ramitas de hierba Música Los vicios que en vida tuve no se los voy a negar Música Fueron mujeres bonitas el polvo y también mezcal Los jaripeos y los gallos y caballos pa' montar Música Por eso cuando yo muera quiero me toque la banda Música Quiero corridos chingones para que se alegre mi alma Que al cabo que el agua es suda me conoció en la parranda Música Esas mujeres bonitas que se pasearon conmigo Música Ahí las espero arribita que al cabo ya está Chalino Le invitamos unos tragos y que cante sus corridos Música No se le olvide mi amigo lo que le voy a decir Música Esta vida me la dieron dijeron para vivir Creo que mucho la he gozado hoy ha llegado su fin Música También les digo a mis compas que cuando ellos se les llegue Música Olviden esa bolsita ustedes creo que me entienden Acuérdense que ahí arriba la entrada del pase requiere Música 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 Gracias.